Hola bebé, confieso que no dejo de pensar en usted El tiempo y la distancia han dejado el recuerdo suyo en mi ser Y mi corazón no ha podido olvidarte, he intentado y no puedo sacarte De mi mente y de mi corazón solo me quedo, recuerdos Que aunque quiera no puedo borrar, se quedan dentro de mi Y necesito olvidar, tus recuerdos Que aunque quiera no puedo sacar de mi corazón, baby no Es que mami recuérdame, aunque si quieras verme en tus sueños Me da mucha pena porque tienes otro dueño, está bien Él podrá darte miles de regalos, pero no te va a dar el amor que yo te he dado Escúchame, solo antes de irte, dile a ese hombre que nunca vaya a mentirte Porque tu corazón es frágil, oye princesa no dejes que lo rompa ya tan fácil Recuerdos, que aunque quiera no puedo borrar Se quedan dentro de mi Y necesito olvidar Tus recuerdos Que aunque intento no puedo sacar De mi corazón Baby no Ahora te cuento Cómo me siento Me siento como un pez volar Sobre el viento Eso no existe Tú tampoco Solo eres un recuerdo que en mi mente existe Y te recuerdo en la mañana, en la noche, en mi cama Y la sábana mojada que tuviste en mi cama Y te recuerdo en mi almohada Yo intenté borrarte Yo intenté sacarte De mi corazón Pero aún recuerdo tu amor Yo intenté borrarte Yo intenté sacarte De mis sentimientos Que tan difíciles olvidar Tus recuerdos Que aunque intento no puedo sacar De mi corazón Baby no Hola bebé Confieso que no dejo de pensar en usted El tiempo y la distancia Han dejado el recuerdo suyo en mi ser Y mi corazón Y mi corazón no ha podido olvidarte Intentado y no puedo sacarte De mi mente y de mi corazón Solo me quedo Yo intenté borrarte Yo intenté sacarte De mis sentimientos Que tan difíciles olvidar Tus recuerdos Digo Orbañate Tu recuerdos La melodía musical Dímelo Diego Baby no La versatilidad No se caga